El diputado local, Clisario del Real, apuntó que la formación del Instituto Estatal del Emprendedor buscaría atraer mayores recursos para los nuevos empresarios zacatecanos. Por cierto, su creación sigue en análisis en la legislatura y en la Secretaría de Economía. Y bueno, ahorita estamos también con el tema del Instituto del Emprendedor, que ya lo llevamos muy avanzado. El día de ayer mismo tuvimos una reunión con la secretaria Patizalinas, tratando de visualizar cuál sería el esquema más apropiado para insertarlo dentro de esta área de esta secretaría y poder jalar recursos a nivel federal y justo antes de que podamos manejar el tema del presupuesto. Es que esta parte del instituto, lo comentábamos ayer con la secretaria, es parte de un detonador no sólo en el tema de traer recursos, sino también el de fomentar la motivación de emprendedurismo desde las instituciones educativas, vamos a tratar de involucrar a todas las áreas. Desde ahí mismo es la parte fundamental, pero también dándoles capacitación y dándoles seguimiento para que puedan fortalecerse como pequeñas y medianas empresas. Hoy sube también Luisa Costa un tema sobre la subsecretaría de la pequeña y mediana empresa. Va muy enfocado y creo que el instituto nos ayuda mucho. Hay estados como Yucatán, como Jalisco, como el mismo Estado de México que fue donde inició, que están aprovechando muy bien el traer recursos para estos fines, pero sí falta crear las condiciones apropiadas en el mismo Estado. Por eso creemos que debe de manejarse a través de un consejo donde entren los empresarios, pero donde entren las instituciones, donde fomentemos. Hoy mismo hay un evento que se está desarrollando también sobre este tema que trae la secretaria Patizalinas. Entonces creo que tenemos que cerrar el círculo para aprovechar lo que bien mencionas, esa cantidad de recursos que podemos traer a Zacatecas. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.